Hola amigos, ¿cómo estás? Aquí te voy a comentar cómo utilizar la guía autométrica para revisar el costo de un vehículo usado de acuerdo a sus condiciones, a sus características. Bueno, es muy importante para empezar saber que tenemos que estar en la guía autométrica del mes y el año correcto. Muchas veces queremos dar precios estimados de diferentes meses anteriores, incluso hasta de diferentes años y pues no va a ser el correcto. Entonces, es importante situarnos y tener el entendido que estamos dando de un mes indicado y correcto para que no haya confusiones contigo o con el cliente o incluso que vaya a haber alguna malinterpretación. Entonces, ya que tenemos la guía autométrica del mes corriente, lo primero que tenemos que hacer es identificar la marca o el fabricante del vehículo. Una vez que sabemos quién es la marca, quién es el fabricante del vehículo, nos vamos a la marca que está en la hoja donde se encuentran todos los vehículos de esa marca. Después, la identificamos la submarca, ¿ok? Hay diferentes submarcas, todo está por orden alfabético, como si fuera un diccionario, ¿ok? Entonces, nos vamos por orden alfabético en el caso de que sea, por ejemplo, un Volkswagen Beetle. Primero nos vamos a donde está el Volkswagen en la parte trasera, damos vuelta y donde empiezan los Volkswagen vamos a encontrar ahora Beetle. Beetle está primero, yo creo que autos Volkswagen con A, no recuerdo alguno, pero bueno, probablemente el Beetle sea el primero o de los primeros con la B. Beetle, ya que encontramos el auto, el modelo del auto, nos vamos con el año. Bueno, hay diferentes años, desde el año que solamente te marca, me parece que son 10 años, 10 años anteriores al actual. Nos vamos con el año y después nos vamos con la versión del auto. Es muy importante conocer la versión del auto, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Volkswagen o una marca de lujo. Son muy específicas las versiones o, por ejemplo, en el caso de muchas de Volkswagen es que traen line, comfort line, comfort line, traen a lo que, solo comfort line, solo traen a lo que, entonces, solo 1.8. Entonces, ese tipo de versiones es el lugar más seguro donde la puedes encontrar, es en la factura del vehículo, al menos de que, o si es muy segura, es muy seguro, muy segura. ¿Qué versión es? Pues bueno, pero vamos a encontrarla en la factura, entonces, identificamos la versión y después es importante también saber si cuenta con equipo adicional. Por ejemplo, un Volkswagen normalmente es la versión comfort line, pero con quemacocos o, pero versión automática con el triptonic. Es lo más común que se le agrega a los vehículos, el quemacocos y el triptonic. Eso normalmente viene en la parte de abajo. Eso le va a aumentar o restar en algunos casos también el costo. Entonces, bueno, ya tenemos el costo del vehículo con el año y con la versión. Ahora verificar si tiene algún adicional, como en el caso que está ahí mismo es el quemacocos, es el, como comentaba, la transmisión manual o automática, a veces equipo de remolque, etcétera. Eso solamente, el equipo adicional que viene en la guía autométrica es el único que se le va a aumentar. Si tú le pusiste, si alguien más le pusieron faros de niebla, le pusieron cosas carísimas en la parte de arriba, lo que le hayan puesto que no está en la autométrica, no se suma, no existe. Es únicamente lo que está en la autométrica. Bueno, ya que se le suma o se le resta o si no se le suma ni se le resta, no se le hace nada al equipo adicional, verificamos el kilometraje. El kilometraje se encuentra en la parte inicial y ahí se va a poner en el rango del kilometraje que se encuentre. Por ejemplo, si se encuentra de 0 a 5 mil, de 6 mil a 10 mil, de 10 mil a 15 mil. Y de acuerdo al año y al modelo, ahí va a decir la tablita, el kilometraje que tienen, viene por años. Por ejemplo, del 2018, 2019, 2021, el año que sea, vienen ahí todos enumerados y vienen los rangos de kilometraje. Hasta me parece que vienen de 200. Entonces, si tú has cuántos kilómetros tiene tu auto en la de manera vertical y de manera horizontal del año en el que es. Y se va este y lo sitúas ahí y te va a decir si se le suma o se le resta. Entonces, ya que tienes versión y año, ya que tienes equipo adicional y ya que tienes kilometraje correspondiente a ese vehículo, sumas o restas y te va a dar el resultado final. No olvides tomar en cuenta que muchas versiones dependen del equipamiento para sumar o restar. Siempre, siempre, siempre asegúrate de que estés tomando en cuenta esos tres factores para dar y saber el precio correcto de tu guía autométrica.